A un lado mejor, por favor, la chera Ya pasaron tres semanas y mi fe se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas, aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente, las que quiero De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no ver y seguirme preguntando No sé a dónde te metí Y fuiste que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que bien a mí me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé Que de ti ya no sé nada Que de ti ya no sé nada Que de ti ya no sé qué me fuiste Porque de ti ya no se首 Gracias.